Mi nombre es Brisa Chánez, soy coordinadora de Cadena Emerald. Nosotros somos un grupo de niñas de 12 a 17 años, el cual se encarga de formar a las niñas en diferentes aspectos, que va de psicosocial, va técnico, va... Les enseñamos muchísimas cosas que aportan a su formación, ya que hoy en día la juventud pasa por etapas muy difíciles. Nosotros ayudamos a que estas niñas crezcan como personas y sobre todo encaminadas hacia Dios, y es nuestro principal objetivo. Ok, ¿qué actividades les ponen a hacer? Nosotros pues les ponemos actividades como juegos, que son para el aspecto físico, ellas aprenden a construir, ellas aprenden a saber cómo manejar primeros auxilios, ellas aprenden temas culturales, temas que pues hoy en día les ayudan muchísimo, y pues estamos todos los sábados nos reunimos. Ok, ¿quieres invitar a algunas personas que se quieran unir sobre todo? Claro que sí, pues a nosotros nos gustaría mucho tener más niñas, nosotros pues nuestro principal objetivo es acompañarlas, nosotros somos jóvenes que tratamos de ayudar a otros jóvenes en su crecimiento. Nos gustaría invitar a las niñas de 12, 17 años, nos pueden encontrar en Facebook como Cadena Emerald, somos de parte del MJC, Movimiento de Juventudes Cristianas. Muchas gracias. Muchas gracias. Por nada. ¡Derecha-izquierda! ¡Derecha-izquierda! ¡Una, dos, tres! ¡Primero para sus hijos! ¡Primero para sus seis! ¡Primero para su novio que se dure todo el mes!